En Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, se encuentra la planta solar Altafra, el proyecto más grande del mundo con una capacidad de 2GW. El parque solar, liderado por un consorcio encabezado por Mazdar, tiene como socios a la Abu Dhabi National Energy Company, EDF Rene Wabbles y Ginkgo Power. Sus casi 4 millones de paneles solares bifaciales de última generación están montados en un sistema de seguimiento de un solo eje. En menos de 15 años, los Emiratos Árabes se han convertido en líderes mundiales en materia de energía solar. Infórmate sobre todo esto en los diversos medios de la red ANCOP.